Somos solo uno, dos comardes que no encuentran la manera Dos idiotas que no saben cómo hacer Una vida con la vida que les queda Lo hicimos bien y casi nos ahogamos sin saber qué hacer Los dos nos abrazamos sin tenernos fe Sin tenerlo nada claro Hay lodo y humedad por encima de todo Y una foto con cara de bobo Y el rencor al dolor del amor que no acaba del todo Hay nada La presión contra el pecho y las alas Tu mirada entre tantas miradas La razón de que no se cruzaran es solo un misterio Que no vale nada Somos solo uno Personajes que abandonarán la escena Y el cuento que ha vuelto a ocurrir No nos quedan ni a finales ni inocencia No hicimos bien No hicimos bien College finished No hicimos bien y casi nos ahogamos sin saber qué hacer Los dos nos abrazamos sin tenernos bien, sin tenernos nada en claro. No hicimos bien, ni casi nos ahogamos sin saber qué hacer. Los dos nos abrazamos sin tenernos bien, sin tenerlo nada en claro. Hay lodo, y humedad por encima de todo, y una foto con cara de bobo, y el rencor al dolor del amor que no acaba del todo. Hay nada, la presión contra el pecho y las alas, tu mirada entre tantas miradas, la razón de que no se cruzara de solo un misterio, que no vale nada. ¡Gracias! Una vida, una vida con la vida que les queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!